Música Yo pienso que eso no se inculca O lo llevas dentro o te dedicas a ser matemático, ¿no? Eso no se inculca A los 11 años doy el primer paso y empiezo en la escuela de arte Hago mi examen, me aprueban Fui el niño más feliz del mundo porque me quité las matemáticas Las químicas, las biologías de arriba Y me dedicaba solamente a la literatura y al arte, al arte plástico Y en esa escuela a los 11 años empiezas con todo un proceso Que es dibujo primordial Todo lo que tiene que ver con el desarrollo De que al fin te hagas un artista plástico Y me di cuenta que la escultura realmente refleja todo Porque es tridimensional Tocarlo, palparlo Tenerlo Es que yo me siento escultura Es que el volumen, la tridimensionalidad La ubicación en el espacio sobre todo Si mi madre me parió, me puso en este espacio Yo me sentí escultura prácticamente Y quería llevar eso, ¿no? De que se vea por todas partes El primer libro que toqué en mis manos Un Giacometti Eso me fascinó así tanto Cuando vi aquellas formas tan... Él tenía un problema de la vista Y hacía unas esculturas muy... Y mi primer maestro de escultura tenía un problema en un brazo Le dio una enfermedad Y cuando niño Y trabajaba con eso a la mano Y era una gente tan... Con tanta fuerza Aquella mano cuando movía así un pedazo de barro De arcilla Era... Y el Giacometti fue... Mi prepulsor realmente Y de ahí le siguió Modigliani Y después, más tarde En mis clases historiales en Cuba Tuve la gran suerte De que el maestro Era un agente genial, ¿no? Y me habla de Germán Cueto Germán Cueto, escultor mexicano De los años veintitantos Ahí me... Dije, esto es lo mío Me fascinó lo que es... De un material tan fuerte, tan rígido Que lo puedas cortar y montar Y hacer con ello... Cosas increíbles, ¿no? Y que se vean tan sensibles a la vista Yo intento con líneas planas Buscar un volumen A través de la luz y la sombra En Alemania Una cosa que... Yo no sé si fue moda O si era... La estética de la época Era trabajar el hierro Tal y cual Se destacaba el óxido, sobre todo Y cuando llego a México Tuve la oportunidad de conocer Al director de la tallera La tallera La famosa tallera Que está allá en Venus De David Alfaro Siqueiros Al señor Badas Que en paz descanse Fuimos grandes amigos Y él me apoyó muchísimo Porque... Intentamos hacer como un taller de escultura A través de Conaculte Y de Limba Y él me apoyó muchísimo con eso Y lo intentamos hacer, ¿no? Y empezó el taller Yo ofreciendo los conocimientos Que traía allá de la escuela De Cuba y de Alemania Y en esa época Yo seguía con eso Del material puro Y él me comentó una vez Franco, ¿por qué no intentas Un poco de... Estás en Cuernavaca El sol, la luz Etcétera Aplícale colores a tus esculturas Vaya si tienes más Más éxito, ¿no? Y ahí empecé Y creo que sí Ahí empezó a cambiar un poco Ese cliché De la forma pura Y perfecta Ya no le... Ya no me preocupaba tanto El puntico soldadura Que se viera o no se viera Era más bien La forma Y buscar Ya el colorido, ¿no? El que estás Viendo a diario Me levantaba a las 7 de la mañana Y el sol Te pegaba así Que... Esa luz Ese... Increíble Y sí Sí Claro que influyó muchísimo Hasta hoy en día, ¿no? Hay algunas piezas que... Esta, por ejemplo Que es realmente un halago a eso, ¿no? Y fue una de las primeras que hice Es en yeso Pero... Es como una maqueta Y es realmente eso La base Que me... La base es... Que es la... La pirámide, ¿no? Y de ahí La arquitectura mexicana Con sus coloridos La belleza mexicana Y claro, por supuesto Ese dominio Que es la iglesia, ¿no? La religión Y ahí se ve, ¿no? Ahí empecé a hacer mis primeros Intentos de... De romper con aquello Y ahí se ve Esa escultura son los migrantes, ¿eh? Son los que se van del país Buscando el sueño Es que yo realmente soy un migrante, ¿no? Un inmigrante Me vine de... Bueno, me salí de Cuba Me voy a Europa De Europa vengo a México Y este... Y qué curioso, ¿no? Y ese cambio de culturas Enriquece Y sí, invito mucho a la gente De que sí De que visiten exposiciones Que tengan contacto con los artistas Yo estoy abierto En la mejor disposición Que nos inviten Que compartan con nosotros En... Internet Exposiciones, eventos, etcétera Yo estoy tan agradecido La educación que tuve desde bebé De que fui pura... Recibí puro cariño Pura enseñanza Mi abuela Mi abuelo Mis padres Mi familia Que... Que le agradezco a la vida eso, ¿no? Y... Y si tuve la oportunidad De aprender Y aprender Y aprender mucho Eh... ¿Para qué quedan? Para mí Yo quiero enseñárselo a todos Lo mismo Te enseño No sé Cómo se corta una plancha de metal Que... Cómo se hace una línea Cómo puedes llevar la perspectiva Cómo... Cómo ver la vida De otro punto de vista Que sea agradable Que te haga crecer Y que... ¿Qué mejor que eso? Si lo que aprendí En fin de cuentas Nos morimos todos, ¿no? Pero por lo menos Ese poco de vida Que... Que tenemos Hacerlo lo más lindo posible Y me encanta enseñar Ahí tengo las mazorcas Si quieres ver Este... La textura De... De cómo lo vemos Ahorita no es tan... Tan importante como... Como lo que es primero la... La base, ¿no? La estructura Entonces... Algo así iría Y aquí como cruz Exactamente Aquí tiene que salir como... Perfecto Perfecto Entonces, este... Ahí está casi Ya está Solamente Hacer la estructura de alambre Dice el apóstol de Cuba José Martín Que ser cultos Para ser libres Y creo que el arte Influye mucho en eso, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!